Hola, vamos a reparar una rosca. Esta rosca en concreto es de métrico 6 y bueno, de tanto sacarla, pues, como podéis ver, se ha pasado. Ya no coge el tornillo y lo que vamos a hacer va a ser prepararla con esto. Son una especie de muelle que es rosca y lo que hay que hacer es una serie de pasos que ahora os enseñaré para preparar la rosca. No lo he hecho nunca y espero que funcione. Vamos a... Primero de todo, lo que hay que hacer es, con el útil que viene, vamos a taladrar. Taladrar. Y ahora hemos hecho el taladro, ¿qué hay que hacerle? Bueno, queda así el agujero. Ahora, con el macho rosca que viene con el kit, lo que vamos a hacer es hacer la rosca. Siempre el giro tenéis que hacerlo hacia la derecha. Si os fijáis, lo que va haciendo ahora es quitar material y haciendo la rosca para que pueda entrar el reparador de rosca. Tenéis que hacer fuerza e ir girando en el sentido de las agujas del reloj. Esta operación ya no la he realizado nunca, no sé si funcionará, no funcionará. Yo le voy haciendo hasta que pare, encuentre el tope. Vale, yo creo que ahora mismo ya estaría. Y lo que vamos a hacer ahora es ir sacándolo. Soplaremos todo. Esto de aquí es lo que hará de rosca. Y todo esto encaja en la rosca que hemos hecho ahí. Entonces, esto iría así introducido. Aquí, ¿veis? Hay que ponerlo en la mitad. Esto quedaría así, pero lo ponemos aquí en la mitad. Y el tope este lo dejamos aquí. Aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un poco de lubricante. y ya podemos empezar a poner. Pues lo hacemos igual, apretando y girando en el sentido de las agujas del reloj. Nunca deis hacia atrás. Siempre es hacia la derecha. Pues ya tenemos ahí colocado. Os voy a enseñar. Con este útil lo que vamos a hacer es... ¿Veis esta pestañita que tiene? Tiene aquí un pequeño corte. No se ve muy bien. Bueno, un pequeño corte. Y una vez colocado introduciremos esto y le daremos un golpe seco. Con esto conseguimos quitar la pieza esa y activar el bloqueo, por decir de alguna manera. Lo voy a introducir. Vale, ya lo he roto. Y... Esta es la pieza. Ha quedado ahí. Para mayor seguridad vamos a soplar un poquito. Y vamos a probar un tornillo de métrico 6 a ver si aprieta bien. Voy a soplar que no quede... Lo que ha salido es el aceite que nos ha ayudado a introducir el reparador de roscas. Ahora vamos a probar con un tornillo, el mismo que va, de métrico 6. Vamos a probar si aguanta o no aguanta. Voy a roscar. Yo... Queda fuerte, eh. Hace el tope y lo hace fuerte. De verdad. Ahora voy a aflojar. Y voy a mirar a ver cómo queda. Ah, pues queda perfecto, eh. Ni se mueve. Vamos a... Vamos a ver... La pieza. Se ha quedado donde tenía que estar. Y va perfecto. La verdad es que me he quedado sorprendido. No esperaba que esta piecita pudiera... Como veis, este de aquí tiene rosca, pero no está muy fina, sinceramente. Voy a repararla también. He visto el resultado. Me ha parecido estupendo este invento. Bueno, espero que os ayude y un saludo a todos.